Hermano Puertas, ¿me podría aconsejar cómo instruir a mis hijos de tres años y de un año en obediencia al Señor? Sí, lo mejor es dándole el ejemplo. Segundo, por medio de la Sagrada Escritura, enséñale textos de la Biblia, léele historias de los milagros de Jesús. La Biblia está llena de historias emotivas, conmovedoras, que lo van a ennoblecer y van a enseñar a tus hijos el camino de Dios.